... para mí, yo no sé si yo pueda con tanto dolor, yo no sé si yo pueda con esto. Bueno, están viendo a Gaby Espino, que interpreta a Manuela Dávila en la súper exitosa telenovela Más sabe el diablo de Telemundo, que está en sus capítulos culminantes. Y me acompaña aquí la actriz venezolana Gaby para contarnos todo sobre esta novela. Debe ser raro verse uno mismo actuando desde un... Sí, yo esa cena no la había visto, no la había visto. Te vi pegada, te vi pegada al televisor. Sí, además me da así como cosita porque acabamos de terminar las grabaciones y me da tristeza. Tengo así como sentimientos mezclados de alegría porque, pues, gracias a Dios la gente nos ha apoyado muchísimo, pero, pues, de tristeza que acabamos de terminar de grabar la telenovela. Todavía le queda tiempo al aire. Al aire, claro. Pero es curioso porque hay gente que no se puede ver en cámara porque ya sea se siente rara viéndose. Porque somos muy autocríticos. Exactamente, esa es la otra opción. Eres muy exigente contigo mismo, entonces ves la cena y dices, no, la he podido hacer mejor. Bueno, entonces, sí, no, yo tampoco, a mí no me gusta verme mucho. Bueno, yo te creí que estabas llorando y te creí que estabas sufriendo, que es lo importante. Yo te quería decir, mi mamá es una gran fan de la novela. Ay, también, ya mándale un beso. Todas las noches la ve, un besito a mami. Y, bueno, me dice que le encanta porque dice que es muy real que tu actuación y la de Giancarlo Canela, tu coprotagonista, es muy real, que hay una química como actor, es muy buena entre ustedes dos, y que eso trasciende a la tele. El televidente se da cuenta. Sí, la gente se enamora de los personajes de la historia, además se meten en el rollo y se la creen, entonces, rico, rico. Esa es la idea. Esa es la idea, por supuesto que sí. Y ahora, ¿qué podemos ver en estos capítulos finales que nos deja así un pequeño tip, algo, algo, una migaja? Bueno, ahorita está, todavía falta, pero el desenlace, digamos, está espectacular, o sea, pasan miles de cosas. Si la novela estaba buena antes, ahora prepárense porque va a estar mucho mejor. Bueno, ¿y qué pasa ahora con Gaby después de esta novela? Sé que tienes contrato de exclusividad con Telemundo por dos años, ¿no? Sí, sí, sí. Yo estoy un tiempo más, por supuesto, con Telemundo, feliz, pero a descansar por primera vez en bastante tiempo. Creo que me va a tomar un tiempo para estar con mi familia, con mi bebé, a descansar, rico, a gozármela y a pasarla rico. Sé que tu esposo está viviendo en México y te vemos con la hijita de ambos y sabemos que él viene a visitarte y que, bueno, están para atrás y para adelante, como suele suceder cuando una pareja, ambos actores, están trabajando en novelas diferentes. Y que has decidido quedarte a vivir en Miami. ¿Qué te gustó de Miami para decidir quedarte? Ay, pues toda la gente. Estoy feliz, estoy feliz. La verdad que sí. Me encanta. La calidad de vida es otra. Bueno, en Venezuela, yo amo mi país, pero definitivamente están pasando muchas cosas. La inseguridad es algo anormal lo que está pasando en nuestro país y, pues, prefiero por mi bebé, por mi familia, pues, quedarme aquí. Nos vamos a quedar aquí. O sea, que ya está diciendo sus primeras palabritas en inglés, me imagino. Sí, ya dice bye, dice bunny. Qué linda, qué linda. Y en cuanto a proyectos, ahora cuando tú estás en esta etapa de descanso, ¿ahí es cuando te empiezan a enviar los proyectos o cómo es la dinámica cuando uno termina una novela? Y ya sé que comienza su proyecto más o menos a mediados de año y, pues, conversaremos de cuál es el proyecto, cuál es la historia, pero confío plenamente en Telemundo porque son historias maravillosas y ustedes lo saben. Entonces, estoy contenta. No, no, se te nota, se te nota, se te siente. Tú sabes que aquí estuvo hace poco tu coprotagonista, Jean Carlos Canela, que queremos aquí muchísimo en el programa. Yo en ese momento le pregunté a él, habían ido rumores de que si una cosa o la otra, y él dejó bien claro que ustedes son buenos amigos. Sí, sí, sí. Y yo creo que se debe, como te decía antes, a la gran química que ha habido entre ustedes y a que han hecho unas buenas actuaciones. Y entonces ustedes son bien buenos amigos. Yo lo quiero muchísimo. Y me imagino que cuando escuchan todas estas cosas, pues, les sorprenderá. Bueno, no sorprende tanto, sabes que siempre pasa. A los protagonistas los juntan. Sí, 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 claro, porque la gente se mete tanto en la historia que desea que los protagonistas de verdad estén juntos en la vida real, pero pues no es así. Yo a Jean Carlos lo adoro. Es un muchacho extraordinario, además talentosísimo, pero no, somos amigos y ya. Y la novela realmente está muy bien escrita y muy bien dirigida, muy bien hecha. Entonces, tanto así que la gente, pues, se lo cree. Bueno, no seas humilde, también son buenos amigos. Así que te la agradezco, te deseo la mejor suerte, descansa, que falta hace, y ojalá y que vengas con otro éxito para tener el mundo. Amén, claro que sí. Como más sabe el diablo, que pueden verlo todas las noches, de lunes a viernes, a las 8 de la noche, 7 centro.